El Papa establecerá una comunión con jóvenes mexicanos damnificados por el sismo del 19 de septiembre y por ello pidió cambiar la hora de su anunciado enlace con la Estación Espacial Internacional. Según confirmaron a Notimex Fuentes del Vaticano, la videoconferencia tendrá lugar el próximo jueves 26 de octubre a las 17 horas tiempo local durante la visita de Francisco a la sede romana de la fundación Escolas Ocurrentes, las escuelas para el encuentro. Es una oportunidad enorme porque lo que nosotros por lo menos hemos notado que estamos haciendo algunos programas sueltos, tanto de ciudadanía como de fútbol y de otras aplicaciones nuestras, con jóvenes concretos en el terreno, es que hay una necesidad enorme en los jóvenes. Hay unas ganas, un entusiasmo, una necesidad enorme, enorme. Este organismo que nació de la intuición de Jorge María Bergoglio en sus tiempos como arzobispo de Buenos Aires y que se extendió con él en el papado, ya puso en práctica algunos programas en diversas ciudades mexicanas. Para concretar este proyecto está previsto que a finales de octubre, un equipo especial de la fundación dedicado al tema del arte, llegue a México para capacitar a cuatro personas en acciones para curar las heridas interiores de los alumnos. Una psicóloga, psicopedagoga, que viene de una congregación religiosa, que trabajaba en colegios, y tres personas más, jóvenes, que se quedan viviendo en México. Son dos españolas y dos mexicanas. Este equipo viaja, capacita a estas cuatro personas y va a haber 150 voluntarios para ser capacitados. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.